Hola que tal amigos de Blender Esta vez quisiera enseñarles como crear grass o suspect en Blender 269 el nuevo Y quisiera que vean mas o menos cual es la idea de crear grass Es así de esta forma con una pequeña animación de viento Ok vamos a comenzar ahora le haremos a nuevo ok vamos a agregar un plano Tenemos un momento a habilitar el screen caskey en app on sd screen caskey ok vamos a darle a n e 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 vamos a subdividirlo con tab w zudebike vamos a darle aqui a 20 ok tecla S para agrandarlo un poco vamos a cerrar esto con n e e e e e e e e e iremos aquí a a nuestro plano de partículas agregaremos partículas y escogeremos aquí en vez de emiter escogeremos hair ok y verás que aparecen las partículas de hair vamos a disminuirlo un poco ok iremos aquí vamos a sacar a ver si sacamos esto dejaremos un papo habilitaremos esta strand render vamos a ir aquí donde dice display y en display no children escogemos interplay está bien y aquí escogemos la cantidad que queramos si quiere déjame ver aquí en simple y vamos a darle a unos 50 como tú ves si lo disminuyo se disminuyo se disminuyo perdón vamos a darle unos 30 ok ahí está bien 30 aquí también tiene sus propiedades como tú ves que le disminuyo ocurre el efecto ocurre un efecto si tú ves pero eso lo lo haremos en un momento no vamos ahora primero a aquí en materiales agregar dos materiales nuevos uno y dos uno y dos a este vamos a darle un color café y vamos a disminuirle el color ahí vamos a sacar la intensidad un poquito más oscuro y aquí en el segundo perdón aquí en el segundo vamos a crear uno nuevo vamos a dar un color verde un poco oscuro y sacaré la intensidad ok si vamos ahora aquí seleccionando nuestro plano aquí de partículas donde dice pero vamos a cerrar este momento donde diga render dice aquí material 1 se supone que cuando dice material 1 quiere decir este verdad este material 1 y este es el material 2 regresamos a partículas y lo que hacemos es darle hacia adelante y se agregaría el color al material 2 a nuestro césped si tú le das a render ahora vamos aquí render verás que aparece el color ya verde sobre el césped sobre las partículas no bueno no queremos ahora es vamos a ver qué olmaz vamos a hacer el color a liked y nos vamos a ver qué es lo que haríamos nuestra cámara perdón si está un poco lento no no por lo que tengo el grabador y se pone un poco pesado el sistema vamos al g al r r x 90 ok vamos a hacer aquí vamos a ver la vida de cámara g y lo ubicamos ok escogemos nuestro plano vamos a la sx para darle un poquito más de anchura ok vamos a darle a render y tu ves como se ve ok un poquito más abajo ok ahora lo que haremos es ir a nuestro aquí en world darle un poquito de ambiental inclusion vamos a ver como se ve ok más o menos damos escape tecle escape para salir del renderizado y vamos a ir aquí seleccionado el plano partículas y vamos a los materiales ahora a las propiedades vamos a ver como le cambiamos un poco la ok aquí vamos a ok como tú ves sale un poquito el shape no se ve mal así no vamos a tratar de que se vea bien a longitud hay un poco uniforme un poquito ahí vamos a ver déjame ver un poco le bajo ahí a ver como se ve sigamos cerrando un poco un poco bueno, bueno, ok ahí, ahí, ok vamos a dar un poquito más ok, ahí puede ser que ahí quede vamos a dar un poquito más ok un poquito de vamos a darle a render y verás como se ve podemos cambiarle también un poco el color a esto podemos darle un poco de color a esto vamos a ir aquí a materiales he escogido, si escogemos el color verde el segundo y damos aquí a material se va a crear un nuevo material para una nueva textura, perdón, para el material vamos a darle a nuevo y escogemos blend aquí blend y vamos a darle aquí donde dice color ram en color ram vamos a agregar un nuevo color supongamos este tiene negro este de aquí esta raíz de aquí tiene blanco y este tiene plomo a este vamos a darle un poquito de verde al de acá un poquito también de amarillo y a este vamos a darle un verde oscuro ok ok y importante siempre nunca olvidarte de en las coordenadas no dejar así generado si no escoge strand particle ok y si tú le das ahora a render verás que cambia el color ok como tú ves ya entonces vamos ahora aquí a materiales y donde dice strand vamos a a chequear blender unit y vamos a llevarlo hasta el mínimo un poquito más ahí vamos a probar y aquí en tip vamos a llevarlo hasta el 200 más o menos no 0,200 ahí y vamos a darle a a render a ver como se ve bueno se ve un poco mejor bien lo único que sigo viendo que aquí debería ser un poco mejor la el comportamiento aquí en las partículas eh si puedo poner textos no solid pues quiero ver cómo podemos solucionar esto ok y que se vea un poco más real ok ahí ok endpoint y vamos a darle un poquito más de uniforme ahí ok ahí creo que quedó sí ahí mismo es es clamp shape uniform no muevemos un poco y en endpoint en silo dejamos en 0 vamos a darle a render ok y ahora ya se ve más real nuestro suspect ok cuadramos un poquito la cámara video de cámara vamos a llevar un poco más arriba eh seleccionamos la cámara damos G seleccionamos ahora el plano perdón y en las partículas vamos a la longitud vamos a ver eh el SAI random ok random y el SAI vamos a podemos darle aquí también esta es propiedad de aquí abajo me había olvidado clone radio wave ray bueno en wave o radio ahí en radio vamos a darle a agrandar un poco más nuestro hair darle un poquito más de volumen ahí ahí vamos a darle a render y verás como se ve este color de aquí está demasiado intenso yo creo que si le sacamos un poco el ambiente occlusion le sacamos el ambiente occlusion vamos a darle a render ok eso era ok o podemos ir aquí y jugar con los valores no cogemos nuestro nuestro plano y vamos aquí donde está el material material y vamos a darle aquí en vez de verde vamos a cambiar amarillo un poquito aquí a este de aquí vamos a cambiarle verde y este en medio vamos a darle un color amarillo vamos a ver vamos a ver qué pasa ustedes pueden ir jugando con los valores vamos a ver qué pasa ustedes pueden ir jugando con los valores bueno sigamos moviendo un poco sigamos moviendo un poco ok 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 como tú ves aquí cambia el color tú ves este está quedando así entonces vamos a dejarlo ehh vamos a anunciarlo vamos a dejarlo como estaba un poquito ahí este también un poquito ahí este también que no se vea tanta la diferencia ehh 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 asi es tienes que ir jugando con los valores no ehh 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 vamos a probar con esferio el color a ver como sale si tu te das cuenta solo da el efecto en la esfera vamos a dejarlo un poquito más adelante y vamos a darle render para acomodar la escena nos queda más ok ahí está bien ahí está bien vamos a cambiar entonces un poquito el color aquí ok o si no lo puede dejar como en linea vamos a la render y ya está ok vamos a darle aquí al word en word vamos a ir a perdón vamos a salir de aquí vamos a ir a word vamos a escoger un color como celeste ahí vamos a darle render ok y ahora podemos habilitar también ahora el ambiente occlusion y observar como se ve bueno tiene demasiado vamos a quitarle un poco el ambiente occlusion ok y si ustedes quieren que nuestro aspecto sea un poco más más ancho vamos aquí a a los materiales de nuestro plano vamos aquí a dejarle el 0.010 vamos a agarrar render a ver como se ve ok también podemos darle un poquito más de oh oh un poquito más de ancho grano esta raíz si vamos a darle un poco más si le damos oh oh aquí está demasiado ancho vamos a darle un poquito más vamos a darle un poquito más aquí vamos a darle un poquito más aquí 8 ah ahí vamos a darle render eh se ve demasiado espesor ahora vamos a darle a un valor de 7 o 6 5 será o 3.000 ok 3.000 o 2.000 puede darle ehh bueno la verdad es que no me gusta mucho este color porque está quedando muy muy no sé la escena muy no muy parecida a la que tenía yo ok ok vamos a tratar de la última vez bueno ahí está nuestro foco lo agregamos ehh lo agregamos y ok ahora sí se ve un poco más real ok ahora sí si tú quieres moverle puede moverle también las propiedades si no está a gusto con el con el césped no eh voy a decir aquí de nuevo aquí también se pueden mover las propiedades aunque mejor le dejamos donde estaba dejamos ahí nada más 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 vamos a verlo en cero creo que estaba en cero aquí aquí moverlo un poco no ahí estaba muy bien como estaba ahí estaba muy bien como estaba random oh oh demasiado horrible vamos a dejarlo en radial solo para mostrarte lo las pequeñas cosas que puedes hacer aquí no y vamos a darle más lógico ok vamos a darle render ok ahora lo que vamos a hacer es agregar una simulación de una simulación de vamos a poner aquí nuestro cursor y agregaremos un ente arrow le daremos aquí en physics y automáticamente cuando tendremos nuestro ente nos agrega un physics que puede ser forfear o un rigid body constraint vamos a dar a forfear y escogemos viento wind vamos a darle a rx90 y verás el efecto que ocurre vamos a darle aquí en mínimo perdón ok aquí en máximo y vamos a darle a la animación no pasa nada vamos a darle un poquito más de vamos a darle algo aquí en los valores y las propiedades no pasa nada bueno vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver no pasa nada vamos a ver el que pasa aquí en el plane ok ahora sí no pasa nada porque la fuerza estaba solamente en el punto ok y tenía que ser en el plano afectando el plano entonces cuando tú ves a lo que pasa ok si le damos más fuerza entonces verás que va peinándolo ¿no? con mucho más fuerza vamos a dejarlo en menos y el 9 menos voy a aquí a aumentarle un poco y un poquito de poder aquí como tú ves ya tiene su su efecto ¿no? vamos a darle 0.2 200 solamente como que es una suave brisa está demasiado fuerte todavía vamos a darle aquí a 0.010 y el poder a 0.100 tiene mucha fuerza todavía ok ahí puede ser ok se ve mucho mejor ahora vamos a dar la animación del forfier vamos a ir aquí y localización movemos está en line 240 o a 100 o a 100 o a 60 y llevamos nuestro nuestro enti hacia adelante y ahora vamos a darle ahí localización o vamos a darle a play y vemos el efecto ok vamos a darle a play vamos a video de cámara perdonen si si no he hecho el tutorial así con mucho más dinámica porque estoy un poco enfermo en la garganta y nada he aprovechado para poder hacer el tutorial pues el tutorial anterior que hice no tenía micrófono y bueno tenía micrófono si o sea estaba añado y no no funcionaba muy bien se escuchaba muy mal el audio como tú ves ahí vamos a darle a la animación y se ve una pequeña fuerza que tiene el viento tú le puedes agregar más si quieres eso es cuestión tuya ok como tú ves vamos a agregarle un poquito más 120 que se vea más real ok y vamos a darle a render ok así es la forma de hacer las trogradas también se puede hacer con las partículas tú puedes crear tu propio tu propia partícula del césped ¿no? y agregarlas en las partículas ok como tú ves el efecto que da también puede si tú quieres puedes bajarle perdón escape para volver bajarle la longitud de el césped y vamos a ver y vamos a ver de nuevo ok y nada para la animación tendría ya que ir al video de cámara cuadraviento cámara también ir aquí en donde está la pestañita de de render escoger aquí sea en png en secuencia o también en avi.r punto rap y escoger la carpeta donde tú quieres ubicar el video ok una vez puesta la etiqueta puedes también crear una carpeta aquí y ubicar poner el nombre del video de aceptar ok yo en este momento no lo voy a hacer no me tomaría mucho más tiempo y después ya solamente dar a animación y se te creará tu animación bueno pues espero haya sido útil este tutorial y nada nos vemos a la próxima